Voy, voy, perdón Lo que te hace, Julio, es Lo que te haces es Como la build de Daquan, ¿sabes? Ah, vale ¿Y este? ¿Este, este, este? Atrás, atrás, espalda Oh, mierda, me pillan unas bits de mi... Bueno, bueno Sí, bueno, ahí ves Bueno Yo he puesto el pecho, tío Oye, ¿por qué son cuatro? Bueno, pues las pilas ha hecho el blusso No, no entiendo eso No idea No, de hecho, la ciudad ha pillado el buffo y ya Mejor visto La verdad es ser main pick de esta pedazo de mierda, tío Tienes que subirme en 1 o el 3, la verdad, nada, me voy a subir el 1 Es que como tú subas el 3 o el reporte Estoy haciendo el morado Estoy haciendo el morado, sí Pichad, estoy yendo en support Bueno, aquí ¿Has subido? 2 Lo lo he subido, ¿verdad? Lo he subido, ¿verdad? Sí, lo hemos hecho Nada, tío, es que bajas una mierda No, por otro lado Pero es que Estoy metiendo ahí ¿Cosas? ¡Aaah! Tienes mucho slow Y... Y cosas interesantes Joder, qué duro, tío, qué duro Cometí mucho más early Nada, nada, aguantamos bien Meteorito sale, el rojo sale Joder, ni mierda le quito, tío, a eso ¡Hostia! ¿Qué se lo llevan, tío? 400, ¿sabes? Le he quitado Cuidado con el 3 Qué duro Absolution, tío Qué duro, qué duro No tiene maná eso ¿Quién quiere jugar a Tsukuyomi cuando togué? Yo no Absolution, Joder Tengo el Humbats ¿Has llegado ahora el tira? ¡Vulteo! ¡Todo la boca! ¡Chilo al Humbats, eh, si no! ¡Humbats, chicos! Este DPS es abrumador, tío ¿Estás blue o qué? Sí Debería El Batch está, eh Ostras, no tengo Secure, eh Yo tengo yo, ¿sabes el 3? Vamos, no, gente Hay que pillar lo que nos regalan Bueno, no he visto peores Absolution de primero, tío ¿Es para ulti de la tía esa o qué? No entiendo Sí Hay gente a la que sus padres, pues bueno Eso es muy raro, ¿no? ¡Oh! Los cobres se han arreglado ¿Por qué? Porque está aquí Pero si siempre salían ahí No, estaba buggeado y salía de arriba a la izquierda Picha Cuando salía aquí Salía ahí O sea, cuando Puede salir aquí O ahí No, no, no Salía arriba sin nada Sin cofre Pero que se puede salir después, ¿eh? Gracias a todos los cabazos Uy, te decilo, te decilo, te decilo Te decilo, te decilo No tiene nada, ¿eh? ¿Qué locura? Duro Joder Oh, Warthaggers La verdad que el daño no nos estará representando Y es que Fue full tank, tío De momento La verdad que el daño no nos define No DTP ¡Oh! ¡La puta madre! Pensaba que lo mataba, tío Se me había ido a full tank ese ¿Qué intenta este animal? ¿Qué vas al torneo? Una hora ¿Tiene algún beneficio en game? ¿Lleguien de pose? Sí Que te apetezca jugar poseión Oye, Julio ¿Qué? ¿No has pedido eso? Eh, ¿qué? La skin de IP Ah Madre mía, tío Nada, la que me están haciendo Ni normal, tío Me pillo el rojo ¿Está morado? ¡Ay! Tú y yo Están aquí El chumbaba salto ¡Puah! ¡Hadda se va! 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 El chumbaba a por mí ¡Hadda se va a por ti! 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 ¡Pumado a la vuelta, eh! Cuidado el salto, jumbas De la fila, eh ¡Hadda la fila! ¿Lo matáis? No, ulti en 4, tío Joder pichas Ah, tirado ulti No tenía yo la mía 1 blu stag y empiezo con la defensa por ciento el grupo de julio de los curas y ahora voy a ganar a ver el arloj el papa la familia el salario de las tareas de petróleo tiró al 3 Pero no será bajar Sí, hacer la wey Memorife, por favor Lo intentaré Difícil, la verdad Ya tengo tebes Oh, hostia ¿Esto qué coño es? ¿Un algo? Te tiraste, Iaco Perfecto, tío Ah, que tenía salto todavía Me quedo loco, tío No, a ti voy a con la ulti solo Por detrás como si nada, tío Sí, ha entrado por detrás No lo he visto de mar de dudas Cuidado Se había saltado por el blue, tío No, ha entrado por detrás Joder, bitch ¿Esto se genera tan astrófico? Un poco ¿Sabes, Red? ¿Vamos a defenderlo? Los cojones, ¿no? Vamos a intentarlo Es que más va a tener ulti Porche Cuidado La cama por el lado Tío, con el cama No está enamorado de mí, tío Cuidado Madre mía, tío No me mete Está en el rojo la gila Voy a hostiar la gila Voy a hostiar la gila Una lujiga Ya tengo que pillar defensa Cuidado 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 Me la para este imbécil, tío A ti lo que dice Se ha llamado aquí Se ha llamado aquí Se ha llamado aquí Vale, se ha hecho afuera Se está aquí, eh Nice La pilladita le he hecho ¿Dónde hay más? Se ha llamado Se ha hecho el blue ¿Sí? Morado, morado Se la ha hecho ahora Se le pide Pega la torre un poco, jule Ha limpiado Sale esta vaina, eh Pues, cuidado Espérate Disfrutalo, tío De segundo De segundo Me voy a pillar Una medit, tío Yo que sé No sé Yo creo que es lo mejor, ¿no? Me dedico Me siento poco querido este game, gente Cambia de eso Y ahora Pues necesitamos divines Dadme amor Pichá, pues el cama te está queriendo el botón Me pillaré yo Uno así Es que me está queriendo más el otro Aquí un poco el mío, eh Tú me pillas las mis No me ve ni tan mal, pero Y yo te tiro el set, tío Cuando te has rodeado No tenía otra cosa El Julio no tiene, no sé No me van a tirar nada, tío No te tiro un beso, tío No te tiro un beso, tío Fue otra cosa Tiene vid A ver Eh, espérate, que me pillo el Horrific No, pillas de... Shell Supervivencia, no creo, ¿no? Bueno Sí, pillas de... La supervivencia Shell Shell, sabe Bueno Lo que le he quitado son las flores, tú Mamma mía Venga, piad, 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 piad Piad, piad Piad Array show laser Viene a la floristería Viene a la floristería Se ha de red ahora, eh Vale, te lo he puesto, Miguel Gracias de apoyo, moral Puede ser Puede ser Oh, fuck Puede ser yo también, eh No Me lo tiro Le reviento Con las flores Floristero El Bass Estoy curando, crack Zai, Zai Zai, Zai Si le llego Está el rojo, eh No se baquea No se baquea Duro, eh Ya es Se nota que he visto mi nuevo negocio Se baquea Es un blue, creo, eh Puede ser No tengo el dos ¿Ves como si sale esta mierda, Miguel? Te lo estoy diciendo Que no han fixeado nada Que ahí también salía Cuidado que no tengo nada Joder Estaban en el borde, eh Bueno, lo roban No pasa nada Nos hemos dejado pillarlo Y la sin dash Echar el morado, el blue Echar un Bass, tío Por los muertos Tengo crack en 15 Te trago, eh El morado Te van Te van Te va, tío Vamos, ostia Está el Bass Vamos Ay Estilo, una vida Bits, estila Se lo he explicado, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada Ahí Va a llegar Peter Bump Sí, sí Es que se ha ido dando por culo Pero es una pinguidad Yo intentaría andar aquí Vamos, ostia Tú, tú Se lo estoy explica, eh Tablet working, gente Ay, me voy No tengo activos No tengo activos Cuidado Tienes alto todavía ese Pura aquí Tablet working, gente Te has tirado aquí Si me lo roban los dos, tío Me voy a cagar en la puta, tío No, no, en la puta Me piro Tengo full Eh, demonic Cuidado A la jungla Este no me va a dejar Si miras a la que oscuro no tengo el blink Porque me desenfada, tío La verdad que se vendría al TF4, yo creo Por parte de Miguel Seguramente Tengo 100 en 3, eh Pero, Julio ¿Te acuerdas de lo bien que es el Miguel Juega Cliozna, tío? O sea, Pele, perdón No, para acordarme Lo jugué muy bien Cuidado Cuidado, Chango Con el chupo Por detrás No lo dejéis, no lo dejéis Quitádmelo, quitádmelo Está bien Toma, uff Sigue Make One Tengo un shell, eh Tengo un shell de un shell Nada, está bien Resado el pavo este, tío Está alrededor No, tengo un shell y medio Bats aquí No estoy expliqui, eh No es por nada, pero... ¿Está llegando ahí? Está aquí la esquina, Cecilia No, no es por nada Justo por la que no toca, eh No aguanto crack Zal rojo, pillalo loco Vale Sublo 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 un punto el último 20 cuídas y se lo explico a ese que cultiva todos no le dejo a quedar a la fila viz de fila no aquí el combate por favor o hostia en la joven cuidado el tío va a llegar a ir he fallado he vuelto a fallar le di está morado no habría que presionar no sé el que tiene la torre primero gana puede ser miguel se lo estoy explicando a ese no no me corto el salto no ni un gracias por parte de mi compañero cuidado un blinquea joder corred corred volved 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 ultim 3 me tiras sin nada pero es que me piro cuidado miel no 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 que pena salvo julio julio culpa mía el grindeo julio tío pa' 2 pocha mica culpa mía culpa mía julio te he echado de menos esa tienda teotra el que que me pilló el el absoluto como quieras la yo creo que no va a voltear yo creo que no va a voltear mucho creo que me voy a pillar el el talisman ojo ojo bomba cuando se ha muerto no ha tirado esquís me voy a hacer puto si el tío yo creo que me voy a pillar el talisman eh a ver tener cuidado bueno a ver si cerquita de pillar ya la vaina esta me han tirado con el dedo jumbas ya 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 yo me veo fuerte eh no se han hecho el red ya esta se fue muy fuerza se ha pillado con más a hacer aquí sin dash ojo ooooh me parece el fire si si te van todos se me vio si te he dejado de culo te vas más lo te vas afectado no a culo le he dejado super tocar al zila eh que no 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 ne no me puede solear tiene un tiene un tiene una si para que la va a adaptar si no blink y el saldo hay dios mio si tuviese mas daño un poquito mas Me ha quedado el puto combate, me ha motivado ¿Dónde vas, piche? Sí Pobrecito Pero me vais a felicitar por habernos oleado a la fila, tío Joder Gracias a eso me ha ganado por ti No hay... no hay sentimiento, tío, de equipo, tío Como que ya nada es lo mismo Hostia, trolea historia de combate Qué rico, papá Se venía catástrofe Se venía catástrofe No me han dejado probar el action, tío